Lo primero que vamos a hacer es descargar esta aplicación que es el Tabata Timer de color azul. Esta aplicación, vamos a ingresar. Y lo que vamos a hacer acá es configurar las métricas de trabajo en función de lo que elijamos. Entonces, Prepare es, yo lo tengo en inglés, pero básicamente Prepare es tiempo para prepararte, o sea, para dejar el teléfono en un lugar que lo puedas ver y que lo escuches sonar, porque esto te va a avisar con sonido cuándo empezar y cuándo terminar. Después tenemos Work, que es el tiempo que vas a estar haciendo el ejercicio. Configuramos la cantidad de tiempo que toca ese día. Supongamos que empezamos con 10 por 30, configuramos 10 de trabajo por 30 de descanso. Rest es descanso. Y después la cantidad de ciclos. La cantidad de ciclos, básicamente los vamos a subir. Fíjense que cuando yo subo o bajo los ciclos, este número de acá arriba, este número que te marco acá arriba, que dice 10 minutos 20, sube o baja. O sea, ese es el tiempo total de trabajo. Es decir, si vos tenés un total de 20 minutos de trabajo, vas a subir los ciclos hasta que diga 20. Ahí tenemos 20. Básicamente los ciclos te suma 10 más 30, que sería el trabajo más el descanso, y te lo multiplica por la cantidad de ciclos, en este caso 31. Eso te da un total de 20 minutos 20 segundos. 20 minutos con 20 segundos. Entonces, no importa, no hace falta que ustedes hagan la cuenta, te la hace automáticamente. Lo importante es fijar el tiempo total de trabajo ahí arriba, en función de la cantidad de ciclos. O sea, subimos o bajamos los ciclos en función del tiempo total que querramos hacer.